Buen comienzo de semana, Cecilio Guille, y así es, como ustedes han estado tratando durante el informativo, lo que ha sucedido hoy ha sido un día clave en la situación de estos cuatro jugadores de Vélez. Bueno, nosotros actualizando la información, desde aproximadamente 18 horas, comenzaron los estudios, obviamente físicos, clínicos, por parte de los jugadores. Esto se hizo en la subjefatura en San Miguel y Chile. Por supuesto que en estos momentos, hace aproximadamente 15 minutos, menos un poquito, tal vez 10 minutos, llegaron los jugadores de Vélez. Bastante hermetismo aquí en la Brigada de Investigaciones, ubicada en Avenida Sarmiento y Junín. Los primeros, al menos, abogados que han llegado a este lugar, podemos verlo al doctor Atim, quien es abogado, representa en este caso el jugador Florentín, y están esperando junto a la doctora Florencia Abdala, quienes han ingresado aquí, poder, supongo, seguir, continuar todo lo que es la documentación, donde los jugadores van a estar en este lugar y, obviamente, las condiciones en las que van a estar. Hemos tratado de averiguar y, bueno, consultar acerca de cuál va a ser la situación por parte de los jugadores, en este sentido, si van a estar juntos. Y hasta aquí habría la posibilidad de que los cuatro van a permanecer juntos en este lugar. Recordemos que en 48 horas debe definirse la situación. Esto va a estar en manos del juez Tawada, que va a tener la función de cómo va a continuar la situación. También, algo que es una consulta y una inquietud, es dónde van a estar detenidos o dónde, según lo que determine, en este sentido, el juez. Va a ser clave dentro de 48 horas lo que va a suceder con estos jugadores. Lo que nos comentaban es que la familia, que estuvo aquí de dos de ellos, estamos hablando de Florentín y de Sosa, van a permanecer en la provincia de Tucumán. Que, bueno, las intenciones, al menos por parte de los abogados, es que si se llega a dictar una prisión domiciliaria, se hagan los domicilios. Por supuesto que esto también se va a rever la situación de cada uno de los jugadores. Pero como ustedes pueden observar, hace un ratito, bueno, estaba allí el doctor Atim junto a Florencia Abdala. Y en este sentido, lo que han procedido, por supuesto, a continuar con toda la documentación en este sentido. Han entrado en la misma comia en la que fueron trasladados desde tribunales penales. Bueno, aquí han llegado en un silencio, bajaron tranquilos, porque también hubo algunos rumores que esto no fueron respondidos por ninguno de los abogados porque habría existido algún tipo de conflicto en esto entre Sosa y Florentín, algo que todavía no se pudo confirmar. Lo hemos tratado de consultar con los abogados, pero por el momento han decidido no hablar. Hemos estado en contacto, sí, vía telefónica con Baclini, hemos estado en contacto con el doctor Atim. Molina directamente no atendió el teléfono, pero creo que han decidido esperar para luego dar declaraciones a los medios. Sí, aquí en la brigada de investigaciones, ustedes pueden ver que está cerrado el portón, están muy celosos de lo que, obviamente, de la entrada y salida, algo que muchas veces se permitía ingresar. Bueno, en estos momentos no se puede ingresar solamente el personal de la brigada de investigación. Y como lo decíamos, hace 10 minutos, luego de horas extensas en lo que ha sido, en los exámenes médicos que se hicieron en la subjefatura, recién ahora fueron trasladados. Según también nos dicen, están acondicionando, porque ellos, si bien van a estar juntos, van a estar separados de lo que son las otras personas que están aquí detenidas en la brigada de investigaciones. Hasta aquí es la información. Los únicos abogados que se han acercado aquí, estamos hablando del doctor Atim y la doctora Florencia Abdala, quienes representan, en este caso, al jugador Florentin. Javi, perfecto. Hemos completado, entonces, el desarrollo de esta noticia, que sin lugar a dudas, como lo comentábamos al principio, ha sido la noticia del día para nuestra provincia, con la información también que manejábamos de horas de la mañana, la llegada de los jugadores y, finalmente, esta determinación de la aprehensión, al menos por 48 horas. Y también recordando que todos los estudios realizados en la jornada de hoy, hace instantes, en lo que respecta a la toma de muestra de ADN y también el peritaje de los celulares, va a tardar, según lo que advirtieron, aproximadamente 15 días. Es decir, que va a ser un paso a paso que vamos a tener que ir siguiendo, son estas 48 horas en primera instancia y luego obtenidos los resultados recién por los próximos 15 días. Por eso es lo que decíamos, tendremos que esperar estas 48 horas que van a ser clave en lo que va a ser la decisión del juez y allí, bueno, cómo va a proceder la prisión preventiva o no, lo que dicte el juez en la situación de estos jugadores. Bueno, muy bien, Gaby, excelente cobertura. Vamos a estar al tanto de esta información con el Correr de las Horas. Será hasta mañana. Buenas noches.